Es un chiste que hice, pero bueno, que tiene que ver con mi ámbito. Marcia, muchas gracias. Muy amable de tu parte. Y ahora vamos a Jorge Musia, un artista del filete porteño, y aclaro por si alguno lo sabe que el filete es considerado también arte, es decir, el fileteado, el fileteado de los colectivos, de los carteles viejos, por ahí se ven algunos todavía en San Telmo, en algún almacén, en alguna peluquería. Les cuento que Musia, filetero, tiene en mente, o sea, uno de sus planes, que todavía no pudo concretar, pero que está ahí en etapa de concreción, filetear completamente el obelisco. Impresionante el obelisco fileteado. Pero bueno, hoy no está para eso. Hoy nos cuenta cuál es su cuadro favorito y por qué lo eligió. Hay un montón de artistas que, bueno, a uno lo emociona, le gusta. Y dentro de los artistas que me emocionan argentino, Berni. Y dentro de la temática de Berni, Juanito. Y hay un cuadro en especial que es Juanito remontando el barrilete. La temática de Juanito, la forma en que él aborda la materia, a la vez sin perder la anécdota. Es algo que a mí me fascina de Berni y que me encantaría poder hacer, obviamente. Tiene una rima plástica entre la nube y el camino. Este Juanito está pintando una realidad social y una realidad emotiva de una persona que vive en una villa, pero que a la vez está soñando remontar vuelo. La...